Y bueno, es un momento, como decía recién, muy significativo para el instituto, para la universidad, para la ciudad, para la región, el comienzo del dictado de una carrera que tantos años nos llevó a preparar, tanto esfuerzo, tantos preparativos, tantos proyectos y que al fin se concretó ayer 20 de abril del año 2015. Quisimos que no fuera un día cualquiera y por lo tanto iniciamos el día del comienzo de las actividades académicas, el primer día de clase de los estudiantes, una ceremonia, un acto en el cual las autoridades de la universidad, el rector, la vicerectora y en mi caso pudimos dejar un mensaje, pero también quisimos instituir para comenzar una tradición con una celebración que se realiza en otras universidades del mundo, por ejemplo en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina, que es la tradición de los guardapolvos blancos. Es decir, que cada estudiante ingresante recibiese sus guardapolvos con el logo de la universidad y su nombre bordado del bolsillo como una forma de investirlos con todo el significado, con todo el simbolismo, el contenido que tiene esa chaqueta, esa bata que identifica al médico, que identifica al estudiante de medicina y que tiene tanta simbología para todos los que interactúan con él. Hoy la familia se ha apropiado del hecho de que su hijo, un integrante de su núcleo familiar, empiece una carrera universitaria. Así que fue toda una celebración y a nosotros nos satisface de manera que la familia empiece a formar parte de la realidad de la comunidad universitaria. Las fortalezas tienen que ver con varios aspectos. Por un lado, de una enseñanza personalizada, nosotros tenemos un número de estudiantes ingresantes, 62, que son los que pedagógicamente, la ciudad, la región, en términos de prácticas en hospitales, en consultorios, en clínicas, puede atender y que pueda atender también favorablemente la universidad desde el punto de vista pedagógico, en virtud de sus aulas, de su equipamiento, de su laboratorio. Y en lo que tiene que ver con el equipamiento, con los recursos didácticos, la universidad está adquiriendo elementos de última tecnología y a su vez también tiene convenio con instituciones de salud para el desarrollo de las prácticas. Eso es una fortaleza muy importante. Y por otro lado, la visión humanística, acompañado de la formación técnica que tiene que ser la mejor posible, también todo un contenido que tiene que ver con la relación médico-paciente, con la práctica profesional, con los conocimientos vinculados a la filosofía, a la historia, a la realidad social, política y económica, que van a ser un futuro profesional que tenga conocimiento técnico especializado, que sea excelente desde lo técnico, pero que también tenga toda una dimensión de la realidad y una dimensión del humano, que es lo que está necesitando hoy el ejercicio de la medicina.